¡Venga a volar! ¡Venga a llorar! Tras dominar las competencias desarrolladas en el campo de pelota blanca de Cañahueca, la selección de Sonora, Baronil y Comunil se coronó campeón al superar en la final a Sinaloa, por pizarra de 5-2 y 8-2 respectivamente. Ambos representativos se hicieron notar desde el primer día del Nacional, al mostrar un mayor nivel de juego frente a sus oponentes, que sorprendió a más de uno en las tribunas que lucieron abarrotadas por el público. En el encuentro femenil, Sonora produjo dos carreras en la tercera entrada, concretó cinco más en la cuarta y completó el resultado en la séptima tanda, cuando Armida Lugo produjo la octava rayita. Para Chiapas, los 25 y sus 19, Baronil y Femenil, el campeonato fue el fogueo, de cara a su participación en la Olimpiada Nacional 2016. He estado platicando con los presidentes de las asociaciones de los estados y les estoy pidiendo una ayuda, que nos manden instructores, posiblemente sí, terminando todo esto y que regresemos de la Olimpiada, vamos a abocarnos totalmente a la lista de preparación. De esta manera, concluyó la edición 23 de este campeonato que organizó la Asociación Chapaneca de Softball y la Liga Municipal de Softball de Tuxtla Gutiérrez con el aval de la Federación Mexicana de la Especialidad. Con imágenes de Max Otero, Mari Carmen Vázquez y 10 Noticias. Un millonero, uno, 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 uno. ¡Eso es el mejor cárcel! Salve rural, goz multipla a la entstella, Ahoraодinha viene columnar en coldoff,